¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo... ¿Qué pasa coño? ¿Qué le ha pasado a este pavo? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de territorio remoto Ya me he atacado dos veces y voy a jugar en este mapa y la verdad que la anterior partida que he jugado, sinceramente a ver, muchas cosas bonitas para contar no tengo. Así que chavales vamos a ver qué podemos hacer vamos a hablar de caña y full al temario que tenemos bastante así que vamos a poner aquí una trampita yo creo vamos a poner esto por aquí, me gusta eso bueno por la cara, literalmente chavales, vamos al lío, vamos a poner aquí unos alambres la verdad, unos aros de cebolla creo que le he llamado a la gente, impresionante, sinceramente por ahí cada nombre, cada cosa que esto es de locos vamos al lío, tú, me gusta estamos con Zorm, amigos amigas, porque la verdad que es un personaje que, pues yo que sé sinceramente utilizo bastante, bastante poco y me apetecía jugar un poquito con él, la verdad, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y sobre todo a pasarlo bien y a, yo sé a ganar la partida, lo que queremos vale, perfecto tenemos gente en toro, ¿no? me gusta tenemos gente en toro, amigos ok ok también tenemos gente fuera vale vamos a aguantar aquí muertas, hay otro más al fondo vale te di cabeza, dice pues a mí no más ni, ¿sabes? toma, sí vale vale yo creo que está fuera fíjate lo que te digo yo creo que está fuera, amigos vamos allá buena, ¿eh? me ha gustado, sinceramente buen tiro hemos jugado aquí bastante, bastante bien la verdad fíjate que la libis justo y no quería reforzar esta parte que justo ha abierto las yo siempre al refuerzo me ha dicho no, 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 no y yo le he dicho vale, vale, vale ¿sabes lo que tengo que decir? y hemos chileado sin más la verdad así que eso sinceramente eso ¿dónde está el pavo este, tío? sinceramente la gente que no entiendo, tío es como muy ¿no? tipo, es muy dice, ¿no? vale me ha visto el pavo, yo creo el pavo yo creo que me ha visto a ver si se va a poder pegar está baiteando con la carga de Fermi yo creo que está baiteando no me jodas la verdad que sería bastante random por su parte, ¿sabes? tipo... ¿sabes lo que te quería decir? tío ¿el pavo, tío? ¿qué hace con su vida, tío? no entiendo lo que hace ¡buenas, chavales! buen game, amigos voy a mutearlos no por nada sino porque bueno, por si decir algo raro la verdad no quiero no quiero nada raro en mis vídeos en YouTube yo quiero estar tranquilo muy buena ronda sinceramente lo hemos hecho bastante bastante bien así que vamos a seguir pillándonos una zorra, amigos y vamos a seguir dándole al temario ¿no? qué buena ronda, ¿eh? me ha gustado la ronda que hemos hecho, la verdad gente sinceramente bueno, creo que no lo he dicho todavía en los vídeos que he hecho sin cámara y tal pero me está gustando bastante hacer vídeos sin cámara ¿vosotros ahora mismo qué pensaríais o qué o qué os pasaría por vuestra cabeza si yo mañana vengo y os digo chavales voy a estar mucho tiempo y a partir de ahora voy a estar haciendo el mismo contenido o un contenido que esté relacionado con Ramos Hitch pero sin sin cámara alguna tipo estar fácilmente un año dos, tres años sin cámara literalmente que mi carrera de Youtube pase a ser sin cámara ¿cómo os quedaríais? tipo ya sabéis cómo soy ya me habéis visto ya no es una cuestión de sino la pregunta del por qué y nunca nunca lo respondería nunca tipo ¿cómo os quedaríais? tío a ver fuera bromas me está gustando mucho gente me está gustando mucho grabar sin cámara de hecho estoy seguro que vais a tener directos próximamente sin cámara la verdad que me gusta mucho tío la sensación de estar sin cámara es como estar más tranquilo más a gusto más en más tranquilo como si no sabes lo que estoy yo me da esa sensación de que estoy mucho más tranquilo que no tengo pues esa presión algunas veces como tengo cuando estoy con cámara y tal sino que estoy más tranquilo es como si estuviese más chill ¿sabes lo que te quiero decir? tipo más tranquilo conmigo mismo no sé no sé si me explico ¿sabéis? y no sé la verdad que que lo que os digo me está molando mucho el el grabar bueno me está gustando mucho el grabar vídeos sin comentar absolutamente nada os lo digo en serio es algo que que vais a tener seguro próximamente tío me mola mucho la verdad vale vamos a poner esto por aquí vamos a poner también esto por aquí vamos a poner yo sé esto aquí la verdad sí vamos a poner eso por aquí y vamos a quedarnos por aquí amigos vamos a llevar a la ciudad con las escaleras es muy importante ¿vale? y y nada gente que eso la verdad que que me está molando mucho grabar sin cámara la verdad me siento mucho más seguro me siento mucho más cómodo y me mola en general ¿sabes? y no sé sinceramente es fuera es fuera ok tenemos gente fuera se va para baño a ver si romper no no he escuchado romper la pared de baño vale no simplemente estoy haciendo wallbang porque no estoy holdeando yo eso si me pasa no la puta es que me pueden matar desde la ventana ¿vale? estamos bien bueno ahora lo ves ok aguantamos estamos bien amigos estamos bien aquí la verdad así que eso dejar un like y una suscripción si no queréis que me ponga sin cámara la verdad vamos a aguantar chavos está muy bien la verdad está muy bien aquí está puxando todo por aquí tenemos a la ivana afuera y dos dentro así que vamos a llevar cuidado ok perfecto no ha pasado no me pueden puxar porque está tengo esto ¿sabes? ¿no? ok bueno me voy hostia puta la ivana la madre que la parió la puta ivana hermano que ojones tío estaba ahí subida en el tejado voy a aguantar aquí chavales voy a aguantar en garaje pero no creo que vengan por aquí igualmente aguanto por si acaso la verdad no sería mala rotar no sería mala rotar la verdad bro es que que pereza que pereza en verdad bueno ha venido por garaje el pavo lógicamente lo más listo lo más lo más inteligente yo creo la verdad que no no podían puxear todos por ahí por donde estaban puxeando la verdad estaban súper rodeados y yo creo que era que era un error bastante fuerte sinceramente oye bastante nice muy buena rueda por parte de mis compañeros la verdad vamos a pillarnos gente otra Zorb vale vas a jugar con Zorb esta partida tío la verdad que me encuentro bastante cómodo con este personaje es un arma que me gusta muchísimo cada vez la sé manejar mejor la sé dominar muchísimo mejor y sinceramente es un arma que me gusta muchísimo sobre todo el calibre que tiene me mola mucho la recarga tan rápido que tiene sí que es cierto que la que que bueno como se dice esto coño la la rapidez de disparos joder el el tema del este es un poquillo lenta la verdad pero igualmente me mola mucho el sonido que tiene es un arma que que está muy pero que muy guapa la verdad es un arma que que mola mucho sinceramente yo le llamo la UCI 2.0 porque es la UCI 2.0 literal pero bueno igualmente la verdad que está bastante bastante bien sinceramente creo que tengo un equipo de full españoles los he muteado por si acaso no quiero llevarme un yo que sé una sorpresa la verdad no quiero que digan cosas prohibidas ya sabéis pues a que me lo refiero realmente si tenéis todo de frente así que amigos amigas vamos a ver que podemos hacer últimamente gente quiero hacer mis 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 vídeos como más tranquilos sabes menos menos insultos menos tacos y tal no por nada sino porque bueno en verdad si sabes porque ya sabes que youtube con todo el tema de este insultos family friendly y todo esto ya sabes que es muy estricto y sinceramente tampoco me apetece en los vídeos pues yo que sé sabes insultar tal no sé qué en los directos pues sí en los directos es como otra cosa diferente es más como en directo yo que sé soy más sabes lo que te quiero decir tipo no es lo mismo sabes y sinceramente pues eso en las grabaciones pues me intento controlar un poco más aunque también os digo que tampoco voy a cambiar no quiero decir literalmente como soy y es como seré en los vídeos pero bueno ya me entendéis la verdad hace un calor de verdad hace un calor tremendo en cuanto enchufo los puntos focos de verdad hace un calor que no os hacéis una idea hace un calor tío que locura macho vale vamos a aguantar aquí chavos vamos a poner esto aquí la verdad vale ok ok hola what the fuck ojo ojo que me viene un pavo por atrás me viene un pavo por atrás escucha que me viene un pavo por atrás claro tío es que me viene un pavo por atrás que ojones la puta llana tú está loca hermano what the fuck como ha entrado ahí tan rápido tío que te lo pario hola ahí no te da nadie con ahí no te da nadie con él vamos que bueno amigos si señor sabía que no tenía nadie con él pero de hecho ojo ah pues mira estaba en el pasillo aquí el cerme que locura tú pues me podría haber matado en cualquier momento tío joder como han entrado ahí tan rápido la verdad la madre que me parió no hostia puta gente sinceramente dios tú bueno bastante bastante bien la verdad vamos a perdernos un as y vamos a finiquitar esto rápido sinceramente me apetece la verdad que se quede una partidita tranquila una partida rápida una partida donde oye he tenido un equipo equilibrado un equipo bastante bueno no te voy a mentir así que bastante bastante bien no nos podemos quejar la verdad aquí está genial abuelo.papo me gusta mucho esos nombres que son tan surrealistas que no te esperas pero te sorprenden sabes es la polla la verdad es tipo no sé por qué tío pero los abuelos en general me hace mucha gracia cuando hacen broma con ellos tío yo es que tengo un humor muy realmente para los memes y todo esto pues no me suele hacer mucha gracia pero tío todo lo que esté relacionado con los abuelos es que de verdad son muy son mi punto de vila no os hacéis una idea son mi punto de vila os lo digo en serio tío no tiene ningún tipo de sentido la verdad pero bueno vamos al lío gente venga tú vamos a ver qué podemos hacer al lío vamos allá vale están aquí abajo en dormitorio vale pues le podríamos pegar o sea que que han intentado ellos con el montaño y podríamos intentar hacerla pero nosotros del tirón no nos esperamos para nada a todos lo digo ya no nos esperamos para absolutamente nada somos así y nos podemos meter en punto y sorprender bastante rápido literalmente tú qué está poniendo no sé qué está poniendo vale el lesión ese lesión lo rompe el pepo de as así que podríamos entrar bastante rápido ¿puedo pegar una droneada gente? ojo vale está poniendo un kazkan a la derecha vale eso lo rompe también oh lo mato lo mato gente lo mato lo mato vale era simplemente el este ok yo me pensé que se había quedado ahí buena coño ah pues sí sé que se había quedado ahí vale dame un segundo vale voy a entrar voy a entrar cien por ciego al odio ok no bro pero menos mal menos mal la verdad mira esto mira esto hostia puta yo el pavo como me ha jugado agresivo no entiendo de verdad no comprendo como ahí me puede jugar agresivo tío la verdad no sé también ha sido cagada mía una persona por otra brother lo tienes estáis comunicados vamos mis chavales es vuestra son buenos son buenos se la hace están dentro de literas le tienen que hacer la envolvente wow hostia que se le van a hacer la envolvente vamos hostia puta que se le han hecho el sándwich hermano que buena si señor oye pues muy buena partida chavales like suscripción se agradece muy buena partida equipo de full españoles la verdad diría creo que son todos españoles sinceramente así que oye muy buena partida amigos y amigas un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo vamos buen game amigos si señor eso es 4 kills bueno no ha sido una partida nada del otro mundo pero está bastante bastante bien nos vemos gente chao chao adiós